Hoy me toca despedirme de uno de mis mejores amigos, una de las personas que más quería. Y no quiero hacerlo. A mí me ha roto un poco por dentro y a un montón también. Porque allá por donde pasaba José Luis Zumeta, a todo el mundo le inspiraba. Tenía buenas palabras para todo el mundo. Era mi ídolo. Se lo decía siempre y me decía, oye, no sé por qué me dice siempre eso, no entiendo. Le decía, ¿cómo? Que no entiendes José Luis. Se quedaba callando y me decía, vale, vale, ya sé, ya sé qué dices. Para mí siempre ha sido un hombre muy especial. Ella no solo como artista, como artista grande, pero como amigo, compañero de fatigas, de proyectos, de largas conversaciones, cómplice. Su curiosidad pasmosa me chiflaba. Espero quedarme con todos los recuerdos de todo lo que aprendí y compartí con él. Las cenas de martes de fin de mes, que la hicimos durante un montón de años. Todos los martes de fin de mes nos juntábamos en la sociedad de Atay, de Arrive. Y yo siempre le guardaba el sitio de al lado y él siempre me guardaba su sitio. Y acabábamos los dos pintando un montón de veces. Quita, trae, déjame a mí, no, sigue por aquí, no, yo, espera. La verdad es que ese tipo de juego no he tenido con nadie más. Voy a echar de menos las cenas a él. Así que hoy he venido, he tenido la suerte de estar en este confinamiento, estoy a 300 metros de su borda. Y he venido a echarme una copa de vino con él, como si estuviéramos en el bar, donde hemos pasado tantas charlas. Pero le prometí una cosa, él solía decir. Oye, cuando la gente se muere, chica, ¿cómo se ponen todos, no? ¿Y qué cosas dicen? Y dice, y aquí el rip, lo que pone en las lápidas, no me gusta nada. Que cualquiera te ponga a ti cualquier cosa y luego tú ahí dentro, oye, mira qué papelón. Ahí cada uno tenía que escribir lo que él quiere. Y yo quiero que en mi lápida ponga, preferiría estar en el bar. ¿Qué, qué? Dice, sí, sí, que yo quiero que en mi lápida ponga, preferiría estar en el bar. Y tú ya te encargarás de eso, ¿verdad? Tú ese favor ya me harás. Y ahí le dejo el pincel sucio, la copa sucia, como tenía siempre él, y hasta la mitad bien servida de vino. Así que, bueno. No sé qué más decir. Me quedo con el recuerdo. Mucho, ¿verdad? ¿Qué? 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 Gracias.